Sabes vida mía Porque lloro, porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Pasó las horas, pasó los días, pasó los años Sufriendo sola, chiquito mío, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Bella, encantadora y fresca brisa Con tus sonrisas, tú me haces soñar Pasó las horas, pasó los días, pasó los años Sufriendo sola, chiquito mío, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor A gozar, a gozar Con la rancherita de Puyego y los Tigres de Sonora Cuando yo supe quererte Te abrazaba allá en el puente Te abrazaba allá en el puente y nos quisimos Que se rompió El puente roto le llamo yo A su cariño que se rasó Así dejaste mi corazón Hecho a pedazos por tu traición Y ahora con el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre pagan con traición Y ahora con el puente roto le llamo Y ahora con el puente roto le llamo Y ahora con el puente roto le llamo Y ahora con el puente roto le llamo